4, 2, 1 ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Julio, ya tomo... 5, 2, 1 5, 2, 2 2 3 5 5 ¿Sos mío? Sí Te amo, te amo Elena, Elena, Elena Elena, Elena Yo llamo a Sarina Yo llamo a Sarina No, 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 no Me llevo 10, marido ¿Qué te pasa? Pero prueba eso, puro robes Dale carimba Dale carimba 1, 2, 3 ¡3 4 5 4 4 ¡Ey! ¡Ey! ¡Otragen! ¡Ey! ¡Guancho! ¡Ey, Juancho! Comé cuatro, güey ¿Está bien? Eso 5, güey Te falta 1 segundo, marido ¡Oh, está loco! ¡Elena! ¡Elena! ¡Ey! 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 que lo bota weon dale palata es todo borracho de mierda te vio mas largo del mundo te vio mas largo del mundo vinimos a refirir a Mochi y yo y mira que paso con la botella pero esta completa weon nos pasamos nos pasamos mira sabe lo que hago con esta botella balada